En la cooperativa El Cóndor en el Guasmo Sur, la noche de este martes asesinaron con 10 disparos a Ronald León Torres de 20 años, frente a su esposa y sus dos hijos menores de edad. Sujetos a bordo de una moto descargaron contra el taxista informal. Yo escuché los disparos, pero nunca me imaginé que era de mi hijo, a dos cuadras de mi casa. En menos de 24 horas, la tarde de este miércoles en la cooperativa Nuevo Ecuador de la Isla Trinitaria, siete tiros acabaron con la vida de un sujeto conocido en el sector como Miguel. Los familiares no esperaron ambulancia, ellos se lo llevaron. Con estas dos últimas muertes violentas, ya suman a la fecha 132 homicidios, en lo que va del año en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. El robo a personas también va en aumento. Se contabilizan de enero a julio, 5.201 robos. Es la situación que enfrenta sobre todo Guayaquil en estos últimos meses, donde sujetos disparan al aire en la Isla Trinitaria. Robos a plena luz del día en el centro de Guayaquil. Mujeres y adultos mayores golpeados y hasta arrastrados por oponerse al robo de sus pertenencias. Dentro de los locales, la situación es igual o peor. La audacia con la que los delincuentes están ejecutando sus robos mantiene preocupados a los ciudadanos, pues pese a ser captados por cámaras de seguridad, ya ni esto los detiene. Han perdido la vergüenza. No les interesa porque están las cámaras que están grabadas y no les importa lo que a las personas. O sea, la persona ha cambiado la mentalidad, no sé qué es lo que está pasando en nuestra sociedad. Según las cifras, lo que mueve la delincuencia es el tema de las drogas, la lucha por territorio y la disputa entre agrupaciones delictivas, con horrendas muertes que incluso se dan dentro de los centros carcelarios. Esa señal que este mal va creciendo estrepitosamente en este sector del país. Durante las semanas se están ejecutando cerca de 20 operativos contra el microtráfico. Tenemos lo que es heroína y cocaína. Esta semana se anunció el plan más seguridad para Guayaquil, donde varias entidades se comprometieron en reducir la incidencia de delitos y muertes violentas. Catalina García, 24 horas.